y las marcas son como las personas realmente cada uno tiene una personalidad cada uno tiene un tono de piel diferente unas cejas más anchas pelo más largo más corto las marcas tienen el carácter y saben cómo se comunican o cómo convencen a la gente entonces es como nosotros nosotros somos una marca realmente por eso a veces se trabaja la marca personal también que donde nosotros tratamos de transmitir lo que somos entonces así mismo son las marcas las marcas buscan transmitir emociones por ejemplo en coca-cola no vende un refresco realmente te vende una sensación de felicidad o sea juega con las emociones y eso es construir una marca